Chilli William, Chilli Mexicano Entonces, usted necesita un crucero mexicano. Los boletos están desde solo $4,000 dólares. Bienvenido, pasajero. ¿Me permite su boleto, por favor? Entonces, ¡largo! Jamás había tenido un polizón que me burlara. Y no voy a empezar ahora. ¿Lachos? Correcto. ¿Refresco enlatado? Correcto. ¿Sardinas? ¡A que mate! ¡Se acabó el juego! Capitán, estoy inspeccionando a la antigua. Todo el equipaje que parezca sospechoso. No hay que abrirla. No hay que abrirla. No hay que abrirla. No hay que abrirla. Y algunas no las quieres ni abrir. ¿Saben? Hay algunas plagas que no tienen solución. Verdaderamente, caballron. A lo que hay enhorita que �le secretosidenciales cánimos. Unbriras... planchstroces y tal de conducirla entre un aluno para una mezclare ¡A tengo tanta un expeditaje quewiens哈哈 chaichan king! ¿Cuándo hayese un pedazo, cabrón? No hay que abrirla. 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 Ahora escúchame. Tú podrás engañar al Capitán Pingüino de Quinta, pero yo soy el más inteligente de este barco. Y... Ese chiquillo se tiene que ir. ¡Sí, señor! Detengo. Degradado limpia piscinas. Pero, Capitán, señor... Con precaución. Este vehículo puede ser peligroso. Voy a atrapar a ese pequeño pingüino y lo sacaré de este crucero, aunque sea lo último. Ni creas que vas a escapar, remedio de pingüino. ¿Degradado a camarero? Oye, aguarda un minuto, enano de circo. El Capitán es el único que puede hacer eso aquí. ¿El recadero? Jamás había dejado que un polizón se saliera con la suya. Empacaré a esa criatura indeseable y le daré un espectáculo de fuegos pirotécnicos que nunca olvidará. ¡Ah! ¡No! 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 Ya sé. Degradado. Ah, claro. Hola, pequeño. Yo soy Smedley, el ruiseñor, el constructor de parques más divertido del mundo. Es un zumbador. Siempre funciona. Pero basta de juegos. He comprado el 99.99 de la Antártica y te preguntarás por qué. Bajo precio y mucho terreno para construir mundo invernal. El parque de diversión es más divertido del mundo. Casa de la Avalancha, la montaña rusa más rusa. Y tu casa está justo donde se encontrará esa montaña rusa. Así que estoy aquí para comprar tu pequeño y minúsculo domicilio. Solo firma aquí. Sí, tengo un millón de estos. Es fuente no atómica. El pequeño pingüino no parece interesarse en mi generosa oferta. ¿Sí? Este pequeñín seguro tendrá su inversión inmovilizada cuando yo esté aquí. Esta será la puerta de entrada de mundo invernal a la diversión y entretenimiento. Por lo tanto, nuestro lema es... Gritan de alegría. Polo norte. Polo sur. Problemas terreno. Polo sur. Polo ruido. Lo siento, pequeño amigo. Sé que estás ansioso por divertirte en los juegos. ¡Detente, pequeño monstruo de hielo! ¡Espera un congelante minuto! Este pingüino travieso comienza a helarme la sangre y el humor. Los conos de nieve son parte importante en un parque de diversiones. El lanzabolas de nieve de Smedley es mi propia versión del popular juego de disparos. Si ese pequeñín está buscando problemas, con mucho gusto se los daré. ¡Definitivamente no me diviertes, pequeño escurridizo! ¡Ahora te tengo! ¿Ayuda? ¡Qué humillante! ¡Soy un blanco en mi propio juego de disparos! ¡Si este pequeñín tiene una guerra de nieve, yo soy el indicado! Hay más de una forma de acabar con un iglú. ¡Fechuza! La montaña rusa avalanche está lista y más rusa que nunca. ¿Saben algo? Honestamente no creo que este sea un regalo para celebrar la inauguración de mi parque. ¡Es todo un diablillo! Como solía decir mi mamá, es más divertido dar que recibir. ¡El pequeño es muy astuto! ¡Avalancha! Está bien, pingüino. Quédate con el iglú. El más divertido constructor de parques de diversiones del mundo se rinde. Renuncia. Se entrega. Es todo. Adiós. Hasta nunca. ¡Y no me sigas! ¡Alto! El primer lugar es una enviada. ¡Te gustan, tíches! ¡Se grabar recursos ymind も Apermackomo! ¡Siguiente, quiño esta las 15 pico! ¡Hasta luego! ¡Muchas artículos y las acuerdas! ¡Muchas artículos y la armaria nosotras! ¡Qué guiño! Er nacional de tifлю, que дрwatense. ¡Eital Castro! Partos y la lo más tardan! ¡Es hueso! ¡Ganías! ¡Es un reino! Para la est exposing la conclusión de toda la laborat항a. ¡Gracias!